¡Bienvenidos a la grieta del invocador! ¡30 segundos para los súbditos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apúntalos! ¡Destruyan el valor! ¡Apúntalos! ¡Apúntalos! El equipo rojo ha matado al dragón. 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 ¡Destruya los valores! El equipo rojo ha matado al dragón. 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 ¡Gracias! 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 Un invocador se ha reconectado. ¡Gracias! 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 Una torreta del Equipo Azul ha sido destruida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!